Hola a todos y bienvenidos hoy martes 24 de enero de 2023 a estos servicios informativos de Radio Televisión Mogán y hoy precisamente se conmemora el Día Internacional de la Educación en todo el mundo. Una fecha proclamada por la Organización de las Naciones Unidas con el objetivo de concienciar a la población acerca de la importancia de la educación para conseguir los objetivos contemplados en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. La educación es la base para una sociedad justa, igualitaria y autosuficiente. La educación aumenta la productividad de las personas y como consecuencia el potencial del crecimiento económico, ayuda a erradicar la pobreza y el hambre y contribuye a mejorar la salud, promueve la igualdad de género y reduce la desigualdad. En definitiva, se forman a futuras generaciones forjando mejores ciudadanos. Anualmente se selecciona un tema central para la celebración de este Día Internacional. Para el año 2023 el lema es invertir en las personas, priorizar la educación. Tomando como base las acciones acordadas en la Cumbre de las Naciones Unidas sobre la transformación de la educación, celebrada en el mes de septiembre de 2022, para este año se impulsarán iniciativas y compromisos a nivel mundial en apoyo a la educación. Con ello se contribuirá a alcanzar los objetivos del Desarrollo Sostenible en materia educativa. Y nos vamos hasta el Ayuntamiento de Mogán, donde esta mañana tenía lugar el primer pleno del año, el Pleno Ordinario del mes de enero, donde se aprobaba definitivamente la nueva Ordenanza de Convivencia y Seguridad Ciudadana. En la sesión ordinaria del Pleno de Mogán, celebrada este martes 24 de enero, se ha aprobado definitivamente la Ordenanza Municipal de Convivencia Ciudadana tras estimar parcialmente alegaciones presentadas al texto y desestimar otra. La nueva normativa ha sido aprobada con los votos a favor de los grupos presentes. Esta ordenanza de nueva creación reúne las normas de conducta en el espacio público en cuanto a limpieza de la red viaria y de otros espacios libres. También las pautas conductuales en el espacio público para evitar prácticas que atenten contra la dignidad de las personas, así como las de contenido xenófobo, racista, sexista, homófobo o de cualquier otra condición o circunstancia personal, económica o social, especialmente cuando se dirijan a los colectivos más vulnerables. Del mismo modo, establece las normas básicas de conducta y cuidado de la vía pública respecto a servicios básicos de proximidad para dar respuesta a la demanda ciudadana sobre residuos, tierras y escombros, abandono y estacionamiento de vehículos en la vía pública para venta y alquiler, animales muertos, ocupaciones no autorizadas, establecimientos públicos, kioscos, terrazas y otras actividades de ocio, limpieza y cuidado de edificaciones y escaparates, uso responsable del agua y organización y autorización de actos públicos. El texto definitivo de la Ordenanza Municipal de Convivencia y Seguridad Ciudadana será publicado en el Boletín Oficial de la provincia. Asimismo, con el voto unánime de los grupos presentes, se acordó iniciar el expediente para penalizar a AZ, Servicios Urbanos, Medio Ambiente SL y Proyecto Asatia SL, Unión Temporal de Trabajadores, UTEMOGAN, que ostenta el servicio público de recogida y transporte de residuos en el municipio por incumplimiento de contrato en el mes de diciembre. En concreto, se han producido desbordamientos reiterados de los contenedores, hechos probados mediante imágenes e incidencias comunicadas al consistorio y que están tipificados como leves correspondiéndoles una sanción de 5.000 euros. Hemos celebrado hoy el pleno del mes de enero, donde se han llevado varios puntos, pero lo más destacable son la aceptación de determinadas alegaciones por parte del Grupo del Partido Popular a lo que es la Ordenanza de Convivencia Ciudadana, que hemos estimado sus alegaciones y nos parecía bastante interesante incorporarla y enriquecerla misma. Por otro lado, también se han llevado las penalidades al servicio de recogida de residuos sólidos porque siguen incumpliendo parte del contrato y así seguirá sucediendo a lo largo de los diferentes plenos que estarán por llegar si no se corrige su actuación. Si bien es cierto que hay una cierta mejora en estas dos últimas semanas, pero todavía quedan muchos cumplimientos por llevar a cabo por parte de la empresa en cuanto a su relación contractual con el Ayuntamiento de MOGAN. Y bueno, prácticamente después las preguntas de los compañeros, de las cuales cada uno de los concejales ha respondido. Ha sido un pleno muy corto, pero bueno, no importante, igual que el resto de todos ellos. Y de MOGAN nos vamos hasta la Oficina de Turismo de Puerto Rico, donde se han realizado obras de mejoras en las instalaciones tras verse afectados por las últimas lluvias sufridas en el municipio. Con el paso del tiempo, el edificio de las oficinas de turismo de MOGAN ha sufrido pequeños desperfectos que han estado a punto de entorpecer la actividad diaria de trabajadores y clientes. Tras las últimas lluvias que se acontecieron en el municipio y que produjo una serie de goteras e imperfecciones, el Ayuntamiento inició la gestión necesaria para solventar todos los problemas que pudieran estar surgiendo en consecuencia. Tras su evaluación hace unos días, se procedía a las obras de impermeabilización del tello del edificio para la corrección de filtraciones ocasionadas por las lluvias. Además, no ha sido necesario el cierre de la oficina ni se ha visto alterada el ritmo de la actividad diaria de la misma durante su transcurso, por lo que continúa prestando el servicio con total normalidad. Debido a las últimas lluvias producidas en el municipio, han ocasionado desperfectos en lo que es la infraestructura del edificio de turismo y estamos procediendo a repararla con la impermeabilización de la misma. Los trabajos tienen una duración estimada de 1 o 10 días y bueno, recordarles que la oficina de atención al turista se encuentra abierta de lunes a viernes en horario de 8 y media a 1 y media. La oficina sigue abierta con normalidad. En el área de formación, ayer culminaba en Arguineguín el curso de alfabetización digital que a partir de ahora se impartirá en distintos barrios del municipio hasta el próximo 24 de febrero. El Ayuntamiento de Mogán pone a disposición de la ciudadanía una serie de acciones formativas totalmente gratuitas que contribuyen a reducir la brecha digital y a mejorar la búsqueda de empleo. Están financiadas con una subvención de la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias. Las primeras comenzaron en Arguineguín entre el 16 de enero y el 24 de febrero y más adelante se desarrollarán en Mogán, Playa de Mogán, El Casco de Mogán y Barranquillo Andrés. Arguineguín fue la primera localidad en acogerlos impartiéndose con la todos estos de 4 de la tarde a 8 de la noche en el Edificio de Servicios Sociales. Del 16 al 20 de enero tuvo lugar el de Informática Básica, continuando a partir de entonces con los de Informática Avanzada, Gestiones de Trámites Online, Gestión y Ahorro y Organización Doméstica, Motivación para la Búsqueda de Empleo, Autoempleo y Emprendimiento, Búsqueda de Empleo en la Red y Curriculum y Entrevista. Ayer concluía la jornada dando por finalizados todos los cursos programados y ahora continuarán por el resto de los barrios del municipio antecitados hasta el próximo 24 de febrero. La resolución llegó hace poquito, ahora un mes, mes y poquito, y lo que planteábamos era, de alguna manera, cuatro finalidades diferentes en un proyecto como este, en el cual el Gobierno de Canales nos ha subvencionado con 75.000 euros. Lo que vamos a hacer es tocar varios ejes, vamos a tocar lo que es el tema de la parte de la brecha digital, todo relacionado con lo que es el tema de los trámites, gestiones online y todo lo que tenga que ver con el tema del manejo de la informática. Luego vamos a tocar, por otro lado, el tema de los idiomas, que vamos a tocar tanto inglés como, creo recordar, español para extranjeros y también la parte alemán. Además también tenemos otro objeto, como puede ser también la parte de lo que es la búsqueda de empleo y también la parte de la economía doméstica, que también vamos a trabajar sobre ello. Va a ser un proyecto que arrancó ahora en enero y que va a llegar hasta junio y que según el mes, pues tocará tener esa actividad en lo que es en su barrio. Importante, no ven todavía la publicidad porque lo que se ha decidido es, en base a los barrios que vayan saliendo, se va saliendo la publicidad. Pero ustedes tengan en cuenta que todo lo que ya ustedes ven en redes sociales, prácticamente todo, a excepción de la parte de Barranquillo Andrés, esos mismos cursos van a estar en los barrios que he comentado, Puerto Rico, Playa de Moán y Pueblo de Moán. Y cualquier información al respecto, pues pueden llamar al 928-1588-00 extensión 5160. Y ahí la compañera Natalia, pues le explicará un poco las condiciones y cómo acceder a este tipo de cursos totalmente gratuitos. Muchos ya lo estaban esperando. Ya oficialmente tenemos fecha del Carnaval Costa Mogán 2023. Será del próximo 23 al 26 de marzo y será el primer Carnaval libre de medidas por pandemia. La edición del Carnaval Costa Mogán 2023 tendrá lugar del 23 al 26 de marzo con la India como protagonista. Esta alegoría fue escogida por votación popular para los carnavales de 2020 que no llegaron a celebrarse por la pandemia por coronavirus. El concejal de festejo, Víctor Gutiérrez, ha informado del regreso del Carnaval Costa Mogán sin restricciones, recordando que la temática de este año es la elegida en 2020 mediante votación en los perfiles de Facebook e Instagram, así como en la aplicación móvil del ayuntamiento. La India ganó entonces con el 51,85% de los votos, siendo las otras alternativas la movida de los 80 y Brasil. Mogán recupera así sus carnavales que serán toda una explosión de color, de celebración al ritmo de bailes propios de Bollywood y de mascaritas con la vestimenta tradicional del país asiático. Ayer salió el cartel del Carnaval Costa Mogán 2023. La alegoría pertenece a la India, es una alegoría que se eligió en las redes sociales del Ayuntamiento Mogán en el año 2020. El Carnaval va a ser del 23 al 26 de marzo. Estamos trabajando en el programa en el que presentaremos en los próximos días. Avisamos a todos los vecinos que se vayan comprando sus respectivos disfraces y que vengan a participar del Carnaval de Costa Mogán. Y un aviso en interrupción del suministro de agua en algunos barrios de Mogán. Atención a los vecinos porque hoy 24 y el próximo jueves 26 de enero se realizará la limpieza y desinfección del depósito de abastecimiento de agua de Los Pasitos. Para estas áreas es necesario el vaciado parcial del depósito, pudiendo tener como consecuencia la disminución en el suministro a las zonas del casco de Mogán, Molino de Viento, Las Casillas, Los Navarros, La Umbridilla, El Hornillo, El Palmito y Las Burrillas. Se restablecerán las condiciones normales del suministro durante la tarde de esos mismos días. Y aparcamos la actualidad en Mogán para conocer las noticias nacionales y regionales que hoy nos trae nuestro compañero Adrián Jerez. Muchas gracias compañeros. Coalición Canaria critica al presidente del Cabildo de Gran Canaria Antonio Morales por no invertir ni un euro en resolver los problemas de vertidos de aguas residuales. La diputada de la formación nacionalista y candidata a la presidencia de la corporación María Fernández ha criticado que no se haya invertido en los últimos años en resolver el problema del vertido de las aguas residuales cuando la isla se ahoga en ellas y se gasten miles de euros en un congreso de ecoisla. Fernández ha reprochado a Morales que se gasta miles de euros en un congreso mientras no se deja de verter al mar aguas no tratadas o a medio tratar contaminando el medio marino y además no produciendo las aguas necesarias tanto para la agricultura como para determinados recursos en los que se está invirtiendo mucha energía. La diputada de coalición canaria ha recordado que en 2018 se firmó un protocolo que tenía que venir después seguido de un convenio de infraestructuras hidráulicas dotado con mil millones de euros para los siguientes nueve años pero según ella no se ha firmado. Llevamos así cuatro años en los que no se firma este convenio en los que no se ha invertido ni un solo euro de esos mil millones de los que 85 correspondían a obras en Gran Canaria según señala. Bueno pues les hemos convocado aquí por una grave situación que lleva años atravesando la isla de Gran Canaria y es que Gran Canaria se ahoga en aguas residuales. Tenemos un presidente que se gasta miles de euros en un congreso de la ecoisla y sin embargo la isla se ahoga en aguas residuales. Esta es la ecoisla que quiere el presidente del Cabildo para para Gran Canaria es esta la ecoisla que no deja de vertir al mar aguas no tratadas o a medio tratar contaminando el medio marino y además no produciendo las aguas necesarias tanto para la agricultura como para determinados recursos que estamos invirtiendo muchísima energía. Se firmó un protocolo en el 2018 por Narvá y Quintero, la anterior consejera de Agricultura y la actual ministra del gobierno de España del Partido Socialista. Ese protocolo incluía mil millones en obras hidráulicas que se iban a invertir a lo largo de los siguientes nueve años. Llevamos cuatro años en los que no se ha firmado ese convenio, en los que no se ha invertido ni un solo euro de esos mil millones prometidos y tenemos un presidente del Cabildo que no ha dicho absolutamente nada. El presidente de Canarias Ángel Víctor Torres se muestra partidario a tocar el AIM en algunos productos pero eso sí siempre desde el consenso. El presidente canario ha señalado que se trata de una estructura fundamental de equilibrio que funciona y ha apuntado que sería contradictorio defender la eliminación de ese arancel con la defensa del producto canario. El AIM es un tributo estatal de aplicación exclusiva en Canarias que pretende proteger la producción local frente a la foránea. Es contradictorio decir que tenemos que producir y defender el producto canario para a continuación eliminar herramientas que cargan al que viene de fuera y que no repercute en la cesta de la compra, ha señalado el presidente Torres. En este sentido ha dicho que su ejecutivo ha tomado medidas y ha recordado que antes de que el gobierno central rebajara el IVA para algunos productos, en Canarias la mayoría de ellos, de estos productos básicos, están a IGIC cero como las pastas o el aceite, al igual que la factura de la luz para los consumidores minoristas. Bueno, el gobierno ha tomado medidas, porque nosotros ya lo hemos dicho, hemos tocado el IGIC, donde era tocable, nosotros estamos a cero en la mayoría de los productos. Cuando hemos visto al gobierno de España bajar, por ejemplo, el IVA, productos como las pastas y el aceite, en Canarias están a cero. Eso hay que decirlo, porque se dice, no, hay que bajar el IGIC. No podemos bajar el IGIC del pan, está a cero. No podemos bajar el IGIC del recibo de la luz de la familia, porque está a cero. No lo podemos bajar en las comidas. Y el AIM es una estructura fundamental de equilibrio entre el producto canario y el producto importado, que funciona, que puede tocarse algunos productos, que debe hacerse desde el consenso, desde el equilibrio, que hemos visto también intervenciones de distintos sectores, ganaderos, agricultores, industriales, que afirman sus postulados y que siempre se ha hecho, siempre, como se hace en Canarias las cosas, sentándonos en una mesa y buscando acuerdos. Del mismo modo que tenemos que proteger la cesta de la compra y que no se encarezca para la familia, especialmente para las más vulnerables, es incontradictorio decir que tenemos que producir y defender el producto canario y lo que hacemos es eliminar arbitrios que carguen al que venga de fuera y que no repercuta en la cesta de la compra. Por tanto, en Canarias se hace siempre desde un exquisito equilibrio. El archipiélago estrena sede de la Dirección General de Trabajo después de cinco años de trabajos. El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, y la consejera de Empleo de la Comunidad Autónoma, Elena Mañez, han inaugurado la nueva sede de la Dirección General de Trabajo tras cinco años de obras y 2,5 millones de euros de presupuesto. El edificio, situado en el barrio de San Cristóbal, de Las Palmas de Gran Canaria, servirá de sede también para el Instituto Canario de Seguridad Laboral y el Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación. El presidente, acompañado de representantes sindicales y de la patronal, ha señalado durante su discurso que el nuevo edificio será la sede del diálogo social y ha destacado la apuesta por la sostenibilidad del inmueble, tanto a nivel ambiental como a nivel socioeconómico. Por otro lado, el presidente ha valorado el hecho de que sirva como sede de servicios como el ICACEL o el CEMAC, ya que, en su opinión, la aglutinación en un solo inmueble de distintos servicios que se encontraban diseminados da mejor y mayor servicio a la ciudadanía. Asistimos a una inauguración, en este caso de un edificio, que su fin es fundamentalmente preservar, ayudar y colaborar para generar empleo en Canarias con todos los agentes afectados y una feliz noticia, un inmueble de más de 2,5 millones de euros, que es sostenible desde el punto de vista de la eficiencia, energía solar, con bajo consumo, espacios que aíslan la temperatura y, además, un edificio que va dedicado, como digo, al diálogo social, al mundo del trabajo, sostenibilidad social y económica. Y agradecido a los agentes hoy presentes, a los sindicatos, a la patronal, a la consejera, a su equipo, a la consejera de economía Elena Máñez, el magnífico trabajo que se ha hecho en estos meses y años duros, porque Canarias creo que ha sido ejemplo a nivel estatal del diálogo social. Recuerden que fuimos la única comunidad que consiguió una disposición adicional en los ERTE, como región ultraperiférica y con la especificidad de Canarias. Fuimos capaces de aprobar por unanimidad todas las propuestas en la mesa tripartita, gobierno, sindicatos y patronal, elevándolas al gobierno de España. Incluso fuimos los primeros, la primera comunidad que aprobó incluir cláusulas en los convenios para luchar contra la brecha salarial que aún hace que cobren más los hombres que las mujeres y, por tanto, ese es el camino. El diálogo social que espero que sea permanente, que no se quede solo en los meses y años duros de la pandemia y hoy muy contento, lo hemos podido comprobar con los trabajadores que están en este edificio, porque tienen un mejor espacio para realizar su día a día y aquí se van a decidir muchísimos conflictos en el ámbito laboral que tenemos magníficos profesionales en Canarias. Canarias, cada vez más envejecida, trata de buscar el equilibrio del reto demográfico. La Catedrática de Geografía Humana de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Josefina Domínguez, alertó de que la estructura demográfica de las islas está tendiendo al envejecimiento, puesto que cada vez hay más muertos que nacidos. La situación demográfica en el archipiélago está viéndose afectada por estas nuevas actividades del llamado capitalismo digital. Por ello, la Catedrática aboga por un análisis que tenga en cuenta los matices y huir de visiones un tanto apocalípticas que han sido publicadas en los medios de comunicación en los últimos tiempos. Por ejemplo, una de las cuestiones que más ha preocupado a la población canaria es la compra de viviendas o tierras por parte de extranjeros, lo que ha provocado que se genere la idea de emular a Baleares poniendo algún tipo de restricción. Y casi el 10% de las camas hospitalarias están ocupadas por pacientes que han sido ya dados de alta. El portavoz del grupo parlamentario popular y presidente de la formación en el archipiélago, Manuel Domínguez, junto con el portavoz popular en sanidad en el Parlamento, Miguel Ángel Ponce, comparecieron este lunes para dar un análisis de los últimos datos ofrecidos por el gobierno de Canarias sobre diversos asuntos sanitarios en las islas. Durante esa rueda de prensa, Ponce afirmó que del 8 al 10% de las camas hospitalarias de las islas están ocupadas por pacientes con alta médica, un total de 457 personas que viven en la actualidad en los hospitales de nuestro archipiélago, tal y como apuntó Domínguez. Según los datos del Servicio Canario de Salud, en el Hospital General de Fuerteventura, la media de los enfermos que viven en los hospitales es de 3 años, un total de 1.222 días. En el Hospital Insular de Lanzarote se ha registrado la mayor cifra, 1.590 días, lo que supone algo más de 4 años. Por otro lado, en el Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno Infantil de Gran Canaria, los pacientes ocupan las camas hasta 1.142 días y en el Hospital del Norte de Tenerife se ha registrado la estancia de personas durante 1.228 días. Nos vamos ya con el tiempo, pese a que hemos notado un ligero bajón de las temperaturas en las mañanas y en las noches de nuestro municipio, lo cierto es que durante el día continúa acompañándonos el sol. Estas son imágenes captadas en el puerto de Mogán, donde se deja entrever el clima paradisiaco que nos caracteriza y que tanto gusta a nuestros turistas que pasean felices disfrutando de nuestro municipio. Pues veamos cómo van evolucionando esas temperaturas conociendo la predicción del tiempo para mañana. La predicción del tiempo para mañana miércoles en Canaria será de predominio de cielos nubosos en el norte de las islas de mayor relieve con baja probabilidad de alguna lluvia débil y ocasional abriéndose claro durante las horas centrales. En el resto de zonas poco nubosos en general y con intervalos de nubes altas por la tarde. Temperaturas con pocos cambios, viento del nordeste intensificándose por la tarde con rayas localmente muy fuertes a últimas horas en vertientes sudeste y noroeste, así como en la zona del paso en la palma. En la isla de Gran Canaria se espera predominio de cielos nubosos en el norte con baja probabilidad de alguna lluvia débil y ocasional abriéndose claro durante las horas centrales. En el este intervalos nubosos y en el resto poco nuboso en general salvo por intervalos de nubes altas a últimas horas. Temperaturas con pocos cambios o el ligero descenso de las máximas en zonas de interior. Viento del nordeste intensificándose por la tarde con rayas localmente muy fuertes en la vertiente noroeste y sudeste al final del día, principalmente medianías expuestas. Brisas en la costa suroeste. En el municipio de Mogán tendremos cielos nubosos durante toda la jornada tendiéndose a despejar durante la última parte del día. Temperatura ligero descenso marcándose mínimas de 11 grados y máximas de 21. Viento de componente este durante la madrugada que dará paso a viento de componente oeste en la mañana. Sin embargo, con la llegada de la tarde llegará a los vientos de componente suroeste y noreste. Y llegamos ahora a nuestro habitual repaso por la red de qué se habla en internet. Lo vamos a conocer en nuestra sección visto en redes. Incalculable la flexibilidad y elasticidad de este chico que ha dejado asombrado a todo el mundo en el festival de su localidad. Y es que muy pocas personas hubieran sido capaces de apostar a que el joven consiguiese su objetivo. Subida al escenario y con su compañera sosteniendo una raqueta sin red, el joven atravesó el aro con su propio cuerpo y sin más ayuda que su equilibrio, lo que asombró a todo el público presente y ahora a todos los espectadores que han convertido en viral su actuación. Una de las peores cosas que nos podría pasar si salimos de viaje es que se pierda nuestra maleta cuando lleguemos a nuestro destino. La ciudadana April Gavillo lo sabe bien cuando su equipaje desapareció en un viaje de negocios que hizo a Chicago allá por 2018. Pasó meses buscándola e incluso fue indemnizada por la compañía que afirmaba no encontrarla por ninguna parte. Hasta ahí todo podría quedar en una anécdota con la mala suerte como protagonista, aunque según dicen, nunca es tarde si la dicha es buena. Hace una semana o lo que es lo mismo, cinco años más tarde, April recibió una llamada desde Houston, Texas, de que habían encontrado su maleta en Honduras. Tras recogerla, nuestra protagonista abría en directo la maleta en un vídeo de TikTok y según ella, no le faltaba ningún detalle de los que había introducido hace cinco años atrás. Ya ven, pese a todo, finalmente April tuvo mucha, mucha suerte. Aunque cinco años más tarde salió ganando por partida doble la indemnización de la compañía que no le fue reclamada y la maleta que por fin pudo recuperar. Nosotros nos despedimos hasta aquí la actualidad por hoy. Gracias por estar ahí y nos vemos mañana a la misma hora. Hasta entonces. ¡Gracias!